Bueno, pues hola a todos chicos, una vez más seguimos hoy aquí con Final Fantasy IX en un capítulo más. Vamos a seguir con el capítulo 27 donde lo dejamos, que fue justamente tras llegar al continente exterior. Ya sabéis, en el capítulo anterior pasamos todo el pasaje de los fósiles montados en nuestro amigo Gargan, esa cucaracha tan rara. A ver, esto va un poco lento, ¿verdad? A ver. Va un poco lagueado, tío, esto, ¿no? A ver. Ahora, vale, ahora. Joder, qué susto. Vale, pensaba que era cosa del programa, ¿no? Es cosa del juego. Bueno, pues sí, vamos a ver. Tenemos ahora que llegar a la siguiente parte que es la aldea de los magos negros, si no me equivoco, ¿vale? El primer punto importante que me gustaría aclarar ahora es que se pueden aprender habilidades nuevas. Y ojo a este porque este... Esto es un Shagnar, ¿no? A ver, sí. Este nos apareció, no sé si os acordáis. En la gran cacería, el último combate que tuvimos fue con este. Este pequeño gran hombre, ¿no? Y si lo engullimos con Kina, creo que le daba magia tántrica. Vamos a ver, vamos a comprobarlo. A ver. A ver, Kina. ¿Qué nos cuenta tu estómago? ¿Se está allá o no está? Dentro. Vamos a ver. No lo mates, Bibi. No, mierda. A ver, es que si lo ataco con Gitán, subo antes y lo mato otra vez. Lo mato. Lo mato y no quiero matarlo. A ver. Vamos, Kina. Esta es mi Kina, vale. Sabe fatal. Sabe muy mal. Eso es que ya lo tiene dentro. Vale. No le ha gustado a Kina esto. Bueno. A ver, pues... Vamos a esperar, chicos. Vamos a esperar. Vamos a combatir un par de veces más, ¿vale? Para ver si salen enemigos nuevos. Los cuales Kina puede aprender cosas nuevas. Fijaos al fondo que hay un pantano. El pantano de los Q. El siguiente. Que podemos ahora visitar para, ya sabéis, coger más ranas. A ver si sale ahora. Hostias, ¿y esto? Duendecillos. ¡Qué monos, tío! ¡Qué majos! A ver, igual... Lo mata a Gitán, ¿no? Ah, no. No lo mata. Vale, vale. Hostias, son pequeños, pero son cabrones, ¿eh? Hijos de puta, tío. ¿Se lo come? No se lo come. Mierda. Vamos, Daga. ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¿Qué? ¡30! ¿Cómo he quitado eso, tío? Venga ya. ¡Qué mierda de magia, Vivi, has hecho! ¡30, tío! ¿Cómo le quita 30? Hostia, igual esos son debil... Más... Resistentes al... Débiles, se va a decir, ¿no? Resistentes al... Al fuego. Nada, joder. La madre que me parió, tío. No lo mata. A ver. Si no funciona esto, hacemos magia tántrica, chicos. Y le dejamos con un punto, que si no... Que está para eso, coño. Esa habilidad, ¿verdad? Ahora, vale, vale. Golpe de duende. Muy bien. Voy a por este... Con titán. Un segundo. Vamos a ver. No sé si esto está grabando bien. Vamos a ver el audio y el vídeo. Sí, vale. Para comprobarlo. Muy bien. Vale. Venga, hasta luego. ¿Qué tenemos con Kina? Golpe de duende. Golpe de duende. Duendecillo. A ver, ¿dónde está aquí? Esta. La primera, encima. Es la primera que tenemos con Kina. En su registro de habilidades. Vale. Causa daño no elemental a un enemigo. Bueno, sin más. No sé si su daño, pues... Variaba según la condición de Kina. Creo que no. Era una habilidad... Sí, que no importaba ni el nivel, ni la condición de Kina, ni nada, ¿no? Solamente la fuerza, si no me equivoco. Para que causase más o menos daño. Así que... Muy bien. A ver. Seguimos con más habilidades. Matando más bichos. Más engendros. Más demonios. Más diablos. ¿Qué tenemos? Un pajarito. Un grifo. A la mierda, Bibi. Joder. Bibi. ¡Bibi! Bibi. ¿Dónde está la cola de Phoenix? Aquí. Vale. Bueno, curamos con Daga. Un poquito. Ahí está. Vale. A ver cómo van nuestras queridas habilidades. Vamos a ver. Con Daga tenemos puesto el Olivino. Perfecto. 20 de 30. Vale. Mira, esta la podemos cambiar y poner otra. Poner esta. Tiniebla y cura piedra. Vale. Esto está en proceso. Esto aquí, nada. Vale. Vamos a meterle esto que le da más parámetros. Esto cambiarlo también por... Por, por esto. Autopoción. Vale. Con Kina, nada. A ver. Kiles arriba. La ha prendido. Perfecto. Podemos meterle... Hostia, un tospejo. A ver. No, otro espejo vamos a poner solo a Bibi. Aunque no se está prendido con Bibi, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. A Bibi. Vamos a meterle... Esto. Aretesteada. Vale, nivel arriba y ni frío ni calor. Perfecto. Pues no sé yo si a otro espejo... Convendría mejor aprenderlo con... Daga en lugar de con Kina, ¿no? Porque Kina creo que ahora... Se nos va del grupo. En este capítulo, chicos. Y no sé si se une... Mucho más adelante otra vez. Sí, vamos a ver. Le quedan 20 de 30. 10 puntos. Nada, vamos a así... Dejar que aprenda esa invocación y ya... Le pasamos a otro espejo mejor. Sigamos, a ver. Aquí, si no me equivoco, habían huellas de Chocobo. Sí, que están justamente ahí. A ver, a ver si no lucho... Mierda. Mierda, tío. ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Un castillo. Parece una pelota de tenis, tío. Vale, pues... Ojo, ojo que estos tipos son duros, ¿eh? A ver. Son duros porque aparte de que hacen Kung Fu, como veis... Nos hacen mil espinas y nos mata. El muy cabrón. El pelo pincho este. Vamos a ver si Kina lo engulle. A ver. Mierda. Hostia, es que... Va a ser jodido, ¿eh? De engullir este, tío. Vamos a ver. Ah, no se ha aparecido. Vale, vale. Qué rico este cactus, ¿eh? Joder. Lo que cuesta matarlo siempre. En casi todas las entregas. Dios mío. Vamos, Kina. Este es tuyo. Joder, lo más que me parió aquí. Vale, entonces. Está claro que siempre con ataques físicos contraataca con... Mil espinas. Vale. Apuntado queda. Vamos a ver si Kina ahora... Se lo come. Vamos allá, Kina. Eso es tuyo. Joder. ¿Qué le pasa a tu estómago que no entra en la primera? Joder con Vivi. Me cago en la hostia, tío. Sí, a buenas horas vas a curar. Vivi, cúrate. A ver. Lo mata. Que os jugáis que lo mata. Ya verás. Ah, pues no. Menos mal. Demonios. ¿Cuánta vida tiene el pelo pincho este? A ver, venga. Vamos. Ahora. Ahora sí. Ahora sí que sí. Mil espinas. Vale. Nos da, bueno, bastante experiencia, la verdad, para ser el bicho que es tan pequeño y tan cabrón. Mil cincuenta y dos. Joder. A los cuatro, ¿eh? Si dejamos a uno vivo, pues cuatro mil. Se lleva. Experiencia. Bueno. Vale. Mil espinas. A ver. Esto. Bueno, es la habilidad más simple que os podéis imaginar. Causa mil de vida. Ya está. No causa más. Ni un punto menos, ni un punto más, chicos. Y sin importar el nivel de quina, sus habilidades, sus atributos, nada. Mil de vida. Justo mil. Bueno. A ver. Sí, vamos a llamar a Choco. Que ya hemos sacado dos habilidades. Creo que ya no se podían aprender más. Solamente eran estas dos. Golpe de duende y... Mil espinas, ¿no? A ver. Y ahora pues Choco se nos deja. Nos montamos en él. Déjame montar de Choco. Y... Bueno. Vamos a buscar más Chocografías, ¿no? Porque había unas cuantas que teníamos ya encontradas. Que no se podían desenterrar. Porque no estábamos en el continente adecuado. Cosa que ahora sí. Esta, por ejemplo, se puede sacar. Fijaos. El cuadro. La imagen, ¿no? Nos dice. Cerca de un gran bosque, reseco, había una costa muy parecida. Pues esto es la playa esta, si no me equivoco. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Si hay suerte. No picotea bien Choco ahora, ¿eh? Hostia, tío. Claro, tanto tiempo sin montarlo que el pico... Lo tiene frío, tío. A ver si se le calienta un poco. A ver, creo que es por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí es, es, es. Epale. Ahí está el cofre. Aquí está, Choco. ¿Qué es esto? A ver, cuéntanos. A la de Fénix por 9. Con la de Fénix por 5. Olivino por 12. Joder. Y guantes de oro por 1. Hay una cosa, chicos, un detalle que no sé si he comentado. Vale, respecto... Respecto a los... Las invocaciones de Daga. Vamos a ver. Se supone que... Bueno, la primera invocación que obtuvimos es esta. Vale, Olivino. Pero el daño de las invocaciones aumenta su... Más accesorios tengamos de esa misma invocación. Vale, es decir. Contra más Olivinos tengamos, pues esta invocación quita más. Vale. En este caso, la Mu. Y no sé si con los demás... Creo que sí también influía esto, ¿no? Es decir, un ejemplo, ¿vale? Si tenemos a Ifritz, pues... No sé qué accesorio era el que le otorgaba a Daga Ifritz. Pero contra más accesorios tengamos de esa invocación que le otorga a Daga, pues más quita la invocación, ¿vale? Creo que sí. No lo he comentado nunca, ¿verdad? Creo que sí. Era esto. Cierto. Pero bueno, era verídico. Pero bueno. Sin más. Vamos a ver ahora qué podemos hacer. No sé si ya llegar al... A la aldea de los magos negros. Porque ya básicamente no se pueden encontrar más... Más mierdas estas. Más chocografías. Sí, vamos a continuar, venga. Por aquí. Al sitio este tan raro. A ver. Baja. Gitán. Vale. Vamos a guardar antes de nada. A ver. Vale. A ver. Ojo, porque esto ahora va a ser un laberinto, ¿vale? Entrar dentro de la aldea va a ser un laberinto. Porque tenemos ahora que atravesar ciertas pantallas. Fijaos en los búhos que hay arriba, ¿eh? Como nos miran, tío. Qué mal rollo. Qué mal rollo. A ver. Por más que antes no llegarás a ninguna parte. Vale. Bonito cartel, ¿verdad? Cartel muy amable. A ver. Aquí vamos a quitar los combates, chicos. Porque si no vamos aquí a... A tirarnos putas para avanzar. Hay que estar dando vueltas todo el rato. Veis que según avanzamos, pues... Vamos siempre al mismo sitio, ¿no? Bien. ¿En qué consiste esto? Consiste... A ver. Vamos a ver igual. Espera, espera, espérate. ¿Por qué? Por aquí me parece que no había que entrar. Ahora. A ver. No, 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 no. No hay que entrar, no. No hay que entrar. No hay que entrar hasta que nos den la orden de entrar aquí, chicos. Perdonad. Por aquí no es. Nada. Por eso... Según avanzamos, pues nos lleva siempre al mismo sitio. Nada. Vamos a entrar en... Un puentecito que hay por aquí encima. Que de hecho antes lo hemos pasado, lo hemos cruzado con Gitán por encima. ¿Qué es? Bueno, espérate. Podemos entrar incluso en el pantano de los Q, ¿no? Sí, vamos a entrar. Sí, sí, sí. Se me olvidaba esto para Kina. Para coger más ranas. Las que haya. Sí, sí, sí. Mejor, así dejamos esto ya hecho. Bueno. Aquí están los muguris. ¿Y tú? ¿Quieres que te explique algo? Sí, ¿cómo cojones habéis llegado aquí? Tío, vamos a ver. ¿Cómo? Explicármelo. No me entra en la cabeza, tío. Bueno. ¡Kina! Mira, más ranas. Hostia, un montón más, tío. Incluso ranas doradas. Qué ricas. Está bien. A ver, pues venga. Vamos aquí a ponernos un poco las botas con Kina. ¿Tenemos cuántas? Catorce. Vale, vamos a ver. Fijaos todas las que hay, tío. Me cago en la hostia. Aquí Kina se va a poner las botas, tío. A ver. ¿Qué era? ¿Qué me das? Bonita. Ya estás un poco más cerca de la gastronomía trascendental. Sí. Venga, muy bien, ya lo sé. Elixir. Ya soy una pro cazando ranas. Vale. Soy toda una pro. Esta Kina es una pro ya cazando ranas. A ver, ¿dónde está aquí la siguiente? ¿Quién será la siguiente? Vamos, bonita. Tú. A la cazuela. O peor, a las tripas de Kina. A ver, ¿dónde está esto? Venga, ¿quién es la siguiente? Venid con mami. Venga, tú. Dieciocho. Tres más. Veintiuno. Bueno, hay cuatro. Cuatro más. Veintidós en total. Genial. Aunque estoy pensando yo, no sé si dejar la dorada, porque no sé si lo comenté. Creo que sí. Que la dorada, bueno, agiliza el... Digamos, las ranas, ¿verdad? Digamos, las ranas, ¿vale? Para que aparezcan más ranas en un futuro, en el juego. Vale. Sí, vamos a dejar la dorada ahí, chicos. Para que salga más... Más rápido, pues más ranas en... En un futuro, ¿no? Más adelante. Lo siento. Ranita, a ti no te como. Que tienes un color muy raro. Sí, y están. Suficiente por ahí. No. Coño, ¿qué hago? Que no quiero. Más ranas. Que sí, ya tengo bastantes. Joder. Ahora. Vale. Vamos a ver. Por aquí, ¿dónde lleva esto? ¿Dónde lleva esto? Lleva al mismo punto, me parece. Sí. ¿Sí o no? A ver. Sí, vale, sí. Aquí no hay... Este pantano no es como el del otro continente, que si lo exploramos un poco más, nos lleva... Bueno, nos llevaba, mejor dicho, a la mina, ¿no? Al pasaje de los pósiles. Aquí no. Aquí este pantano es más simple... Que una muñeca. Bueno, a ver. Vale, pues ahora sí, vamos a seguir, chicos, por aquí. Este puente, es que os he dicho, ¿veis? Este puentecico, tan mono. A ver. No. Choco, espera aquí, ahora vengo. Ahí te dejo aparcado. A ver. Un conde Petie. ¿Qué recuerdos, tío, de esta melodía? Hostia. Me encantaba escucharla. ¿Qué lugar más extraño, nos dice Bibi? No hay nada de niebla. ¿Y eso? ¿Es un pueblo? Tiene una forma muy rara. Una especie de templo. Parece esto. Vale, Kina, un pastor gigante. Presiento que dentro hay comida de la buena. Comida muy poderosa. Solo pienso en una chica. ¿Quién será? Mi vecina. Mi vecina Paca. Vale, sí, venga. Yidad no progresa con Daga. A ver. Hostia. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño? ¿Trulala? ¿Trulala? ¿Qué coño dicen estos tíos? ¿Trulala? ¿Eh? Ah, vale. Pues venga. Somos todos, trulala. Un momento. ¿Pero qué cojones decís? Ah, que habléis español. ¿Qué es esto, coño? Pensaba que eras una raza rara. En nuestro saludo. Lala. Ah, vale. Pues venga. Somos todos, trulala. Está bien. ¿Trulala? Adelante. Venga. A ver. Secuencias. En tiempo actual. Vamos a ver, ya está. Vivi y los esposos. ¿Qué gente más rara? Pues sí, Vivi. Oye, tú. Ah, perdone. Otra vez holgazaleando. ¿Qué dices? Pero se acabó de llegar, tío. El Paco Cigarra. Hostia, tío. Qué nombre tan... Tan sutil, ¿no? Tan completo, tío. Paco Cigarra. ¿Cómo te atreves? Ana Hormiga. Joder. ¿Quién gana el pan en esta familia? No te pongas así. Este marido mío, ¿eh? Vaya... Vaya familia de... De tarajos que hay aquí, tío. Vaya, qué pequeño visitante tenemos hoy. ¿Has venido a hacer algún recado, Lala? Ejem... Que tengas un buen día. Vivi, sal de ahí que no me fío en un pelo, tío. Sí, es curioso, ¿eh? Que no se sorprendan al ver a Vivi. Hostia, todos los habitantes anteriores que hemos visto... Los de Cigarra. No sé si... La zona anterior, ¿cuál fue? El pasaje de los fósiles... Bueno, sí, pero ahí no vimos nada raro. Con Vivi. Nadie se sorprendió al verle. A ver. Gente rara. Hemos venido a este continente a buscar a una persona. En este pueblo, ¿no? Solemos tener muchos visitantes. No me extraña, ¿eh? No me extraña. ¿Quién conoce esa palabra? Trulala. Me cago en todo. Joder. A ver, más secuencias. Esquina y la vendedora. Sí, parece que en este pueblo hay cosas muy ricas. Muy sabrosas. Muy sabrosonas. Claro, conde Peti es famoso por sus especialidades. Trulala. Me cuesta mucho pronunciar esa palabra, chicos, ¿eh? Trulala. Me cago en todo, tío. Hostia. ¿Quieres ese calabazón? ¿Un calabacín grande? Joder. Madre mía, tío. Con eso, Quina... No comen un mes, tío. ¿Qué? ¿Para comer eso necesitan quiles? Claro que sí. Si te lo comes sin pagar, es igual que robar. Hostias. No, no, no. Yo solamente sigo el camino de la gastronomía. Te han pillado, Quina. Te han pillado. Venga, sí. Vete corriendo, anda. Guapa. Vale, a ver. Oh, un forastero. ¿Pero qué cojones? ¿Por qué me tomáis? ¿Un forastero yo? Venga, que sí. Que te calles, bicho raro. Más secuencias. Daga y Pepín. Hostia. Hostia. Pepín, ¿quién coño es ese? Gitán. Saca tu daga. Que aquí va a hacer falta... Un par de cuchilladas. Matar a alguien, tío. Ejem. Perdón. Quisiera preguntarles algo. Por aquí cerca. Hola. María pájara. Hostias. Ejem. Hola. Ni puto caso me hacen, tío. La tierra sagrada. A ver. Moguro. Tú seguro que eres aquí el más paciente de todos, tío. Una carta. A Suzume. Vale. ¿Qué más tienes? No tiene nada más. Venga. Trulala, ¿eh? Mogu. ¿A qué hace falta el saludo este, tío? Para que nos atiendan bien. Que si no... Joder. Somos forasteros. Si no hacemos ese saludo. Bueno. A ver. Oye. ¿Por qué por aquí no hay niebla? Se puede saber. ¿Niebla? ¿Qué es una niebla? ¿Es algo de comer? ¿Pero qué cojones, tío? En serio. Estos habitantes son un poco siniestros, ¿no? Joder. El saludo tan raro. No sabe lo que es la niebla. Quina. Quina e interrogaciones. A ver qué sale ahí. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacéis? Últimamente hay un ladrón que nos roba comida. ¿Será Quina? No, no creo que sea Quina, ¿verdad? Yo no soy. Nadie te ha acusado. ¿O es que te remuerde la conciencia? No, no, no. Si no he hecho nada. Sí. Desconfiada. Maleducada. Insegura. De todo, tío. Joder. Vamos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y esa niña, tío? ¿Se ha colado ahí? Bueno. Vamos a dejarla de lado por ahora. ¿Qué haces, Bibi? Cuéntame. Y tan. Esta gente es un poco rara, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Hostia, pollo asado, tío. Qué rico. Joder, no hables de comida, tío. Tengo hambre. Tengo hambre. Estaba tan tostadito. Va, cállate, tío. Cállate. Los piñones también estaban divinos. Joder, me ha dado hambre, tío. Tiene más hambre, pero es que ahora... Estos tipos me dan más hambre. Me cago en la puta, tío. Serías cabrones. ¡Mi pollo! ¡Quiero mi pollo! Quiero comer pollo, tío. Qué rico. ¿Barco? ¿Qué es eso? La nave sagrada es la nave sagrada. Joder. Aquí hace falta una clase de algo, ¿eh, tío? Una clase de historia o algo. Para que conozcan... Las costumbres, tío. Joder, no saben que es la niebla, no saben que es un barco. ¿Qué cojones? A ver, más secuencias. Los hermanos y más interrogaciones. A ver. Tata, tengo hambre. Ya somos dos. Acabas de comerte un buen plato de cocido de búho. ¿Cocido de búho? ¿Qué lleva eso, tío? Hostia, tiene que estar bueno, ¿no? Comerse de eso, tío. No me extraña, tío. Con esa cara. Madre mía. Ya el nombre lo hice todo, ¿eh? Tete, tragoncete. Este necesita, vamos, comerse... Una aldea entera. Mira, un magón. ¿Qué? ¿Quién coño habla? A ver. ¿Era Bibi? No, no creo que era Bibi, ¿verdad? Ha dicho magón. Magón no es Bibi. Bibi no es magón, desde luego. Bibi es mini magón, yo creo. A ver. Está perdido el paso. ¿Por qué está perdido el paso? A ver, ¿qué pasa? ¿Quién se esconde por ahí? Hmm. Qué raro. Ahí no se puede pasar, qué raro. Qué raro, qué raro. Bueno, a ver. Este es el templo. En el que damos las gracias al sol y a los dioses. Sí, vale. En este pueblo una pareja necesita la bendición del sol para celebrar la unión. Pero como aún somos maduros, tenemos que esperar. Vale, a ver. Sí, venga, que os calléis, coño. Inútiles. Mira que no saber qué es la niebla, tío. A ver, chucho. Igual. Me ha gruñido, tío. Va uno de aquí, hostia. Qué mal rollo. Me ha gruñido, tío. Me voy, me voy, me voy. Que si no este me quita hasta los calzoncillos, tío. El perro. Joder. O sea, hay que decir el saludo con estilo y todo, tío. Ahí levantando la mano, ahí en plan... ¡Eh, Trulala! En plan pro, tío. Joder. Eh, hola. ¿Qué pasa? Eh, espera. Hostia, aquí pasa algo raro, tío. ¡Espera, mago! ¿Dónde vas? ¡Ey, Bibi está en peligro, tío! Se ha ido detrás del mago. ¿Qué cojones? ¡Bibi! ¿Dónde está el mago negro que hemos visto? Ha salido corriendo. ¿De dónde habrá salido? ¿Conocéis a los magones? ¿Los qué? Los magones. Vienen del bosque del sudeste a comerciar con nosotros. Es decir, donde hemos estado antes. La aldea de los magos negros, chicos. Ahora... Supongo que será el siguiente destino. Sí, pero para llegar ahí hay que ir hacia el oeste y rodear el precipicio, sí. Dicen que viven tan al fondo que ni siquiera hay búhos. Vale, ¿qué quiere decir eso? Traduce, por favor. Vale, Bibi quiere ir. ¿Ditan también? ¿Daga? También. ¿Y Kina si va? Es para comer. Mira, ¿veis? Es que... Me da el pensamiento esta Kina, tío. Joder. Vale, pues venga. Todo el mundo para allá, entonces. Vamos a dejar esta... Esta zona de lado tan siniestra. Joder. Ha estado bien, ¿eh? El pueblo de los Trulala, tío. Los Trulala. Trulala, Trulala. Bueno, a ver. Vale, pues sí. Vamos a rodear esto. Vamos a entrar aquí, chicos. Y ya vamos a dejarlo por hoy, ¿no? Vamos a dejarlo que ya en el capítulo siguiente, pues... Vamos a ver todo lo que venga en esta aldea, ¿vale? Entraremos. Buscaremos la forma de entrar. Eso sí, porque no es tan fácil entrar... En esta puta aldea, pero en fin. Bueno. Pues nada. Episodio... El episodio toca a su fin, chicos. Espero que os haya gustado. Gracias a los que me seguís, como siempre. No esperáis los siguientes capítulos, que ya van a estar más entretenidos. ¿Vale? Y nada. Hasta la próxima.